Muy buenos días, gracias profesora por la invitación a comunicar algunas palabras a los vecinos de mi querido barrio. Quería hacerlo a través de mi último libro, El Barrio Sagrada Familia a través de mis lentes, que es una visión histórica, social, poco antropológica, de lo que significó para mí vivir desde mi nacimiento hasta aproximadamente los 23 años que tuve que salir a estudiar al exterior. Decía yo que entre recuerdos, nostalgias desfilan por mi mente rostros de mujeres y hombres y niños de una colectividad humana que es mi barrio. Esta solidaridad humana ampliada y abierta donde en las casas no se cierran las puertas y se abren los corazones. Años de ensueño cuando el rico nos veía como pobres y nosotros en verdad disfrutábamos la vida. Teníamos calles, terrenos donde jugar y comer frutas, saltar las piedras del río y tirar piedras a los sopilotes del crematorio. Nuestras mentes estaban llenas de sueños. Pobrecito el rico pensaba solo en su plata y en los bienes materiales y nosotros llenos de riqueza porque de la nada hacíamos un todo. Fabricábamos nuestros juguetes, una vieja bicicleta se convertía en muchos juguetes. Obteníamos dos ruedas de aluminio, los neumáticos, el volante, los pedales. De cada objeto inventábamos uno nuevo. Nuestros padres tenían sus talleres y nuestras madres sus máquinas de coser. La una le vendía a la otra. Abundaba el trabajo. Zapateros, joyeros, evanistas, constructores y vendedores de ilusiones. La escuela era un centro de reunión de amigos. Sus recreos, una prolongación de los juegos y conversaciones. De repente, un día se acaba la escuela para incorporarse al taller familiar y al poco tiempo fundar con la vecina un nuevo hogar y cumplir con el mandato bíblico, creced y multiplicados. Así pasó mi vida como un soplo. Hoy veo a mis nietos y sé que ellos no tendrán esa felicidad que se vivía porque fui un hijo de barrio. Gracias.